En el día de tu fiesta hoy tu pueblo está presente y de todos los rincones ven llegando más gente a tu casa a mis corrientes cuando pude me llegué he rezado por la gente que quedó en mi santa fe he rezado por la gente que quedó en mi santa fe Virgencita, mira cosa, Virgencita, veis a ti Virgencita, dame fuerzas que mi canto es para ti Virgencita, mira cosa, Virgencita, veis a ti Virgencita, dame fuerzas que mi canto es para ti En el día de tu fiesta hoy tu pueblo está presente y de todos los rincones ven llegando más gente a tu casa a mis corrientes cuando pude me llegué he rezado por la gente que quedó en mi santa fe he rezado por la gente que quedó en mi santa fe Virgencita, mira cosa, Virgencita, veis a ti Virgencita, dame fuerzas que mi canto es para ti Virgencita, mira cosa, Virgencita, veis a ti Virgencita, dame fuerzas que mi canto es para ti Virgencita, mira cosa, Virgencita, veis a ti Virgencita, dame fuerzas que mi canto es para ti Virgencita, mira cosa, Virgencita, veis a ti Virgencita, dame fuerzas que mi canto es para ti